Entrevista Andrea Hoy en Entrevista Andrea, Fiona Gloria Gloria Lola Oscar, sé que fui una pececita tonta, pero estarías loco si pierdes la oportunidad de que vuelva a tu lado. Y muchos personajes más a los que Dulce Guerrero les prestó su voz. Dulce es una actriz y locutora mexicana que ha hecho el doblaje también de actrices como Nicole Kidman, Angelina Jolie y Cameron Díaz. Confió, Nale fue imposible apropiarse de algunas características propias del personaje. Gracias. Es igual de puerca que tú. Afortunadamente no la hice porque no me salía. Esos son efectos, ya se hace en el original, en la producción original y se conserva para todos los idiomas. La sexy y cadenciosa Lola en el espantatiburones le inspiró a nuestra invitada de hoy un estilo muy similar al de la versión en inglés interpretada por Angelina Jolie. Porque de entrada inspira a irse a otros rangos, a rangos mucho más suaves, mucho más graves, mucho más intensos. También hablaremos del reto al que se enfrentó cuando le prestó su voz a Charlize Theron, el monster asesina en serie. Celebrar esto, ahora sí es en serio. Este tiene amargura, dolor, es una mujer que debe de notar que su situación económica es mala, con poca educación y se debe de notar en la forma de hablar. Hola a todos, soy Andrea Cerno, bienvenidos a Entrevista Andrea de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy estoy con una mujer que si ustedes no han visto, con toda seguridad en algún momento han oído. Les hablo de Dulce Guerrero. Dulce, bienvenida, qué placer. Muchas gracias, el placer es mío, qué maravilla además recibirlos en mi país, qué gusto. Es un placer para mí conocer a la mujer que ha puesto esa voz en español para personajes como Fiona, Anastasia, Lola en El Espantatiburones, cuando hemos oído a Nicole Kidman en muchas películas y otras grandes divas de Hollywood. Pero empecemos a hablar paso a paso porque lo que queremos, Dulce, básicamente es conocer un poco qué hay detrás de ese trabajo de pulir una voz para que las personas en otros idiomas, en español como es tu caso, puedan ver en su propio idioma una película. ¿Qué tal si hablamos, empezando por Shrek, que es fácilmente una de las películas más taquilleras de los últimos años, si hablamos de películas animadas? Tú en las cuatro películas has prestado tu voz, así como Cameron Diaz lo hizo en inglés, tú en español para Fiona. ¿Cómo fue el proceso de creación de Fiona? El proceso como muchos otros personajes animados, como Anastasia o Gloria o la Barbie o Reina de la Dama y el Vagabundo o otros clásicos de otras historias animadas, es un casting de voz, una prueba de voz en la que se selecciona según el rango, las características, las habilidades de representación, el talento, el nivel actoral, etc. En el caso de Fiona, como de otros, pues asistimos una previa selección de actrices en el mismo rango para hacer el casting y en Fiona pasó un tiempo sin que me enterara cuál era el resultado o cuál era el veredicto. Y dije, bueno, pues seguramente ya no me quedé. Como en un reinado, y la ganadora es. Y la ganadora es, sí, aquí lo padre es el reto de trabajar solo con la voz. Ahora, no te muevas mientras saco esta cosa. ¡Auch! Oye, cuidado con mis nachas. ¡Shrek, lo siento, pero tengo que sacarla! No, no, cuidado. En lugar de ayudar, me estás perjudicando. No, no, aguarda. Pido tiempo. ¡Ay, muy bien! ¿Tú qué propones que haga? Hablemos un poco más en detalle de esa propuesta inicial que hiciste cuando tenías en tus manos el libreto de Shrek y Fiona y la posibilidad de ser Fiona como lo eres hoy en día. Ajá. ¿Qué pensabas, qué le prestaste de tu voz a Fiona? La maravilla de muchos de estos personajes es que ya al invitarnos a la prueba de voz, ya estamos dentro del rango posible, que es la edad, las características, el modo, la forma en que trabaja esa actriz, tal. Y mucho de la forma en que armo el personaje tiene que ver con lo que yo llamo mi partitura, que es la imagen y lo que oigo y lo que leo son mi partitura. ¿Cómo veo el personaje, los movimientos? ¿Qué es el personaje? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo maneja la voz ese actor? Porque sé perfectamente quién es. Cuando vamos a doblar a alguien, sé quién es, qué ha hecho, qué edad tiene. Y al ver el personaje no se necesita más que verlo y oírlo cuidadosamente para crearme una partitura de lo que tengo que hacer. Si tomamos como ejemplo, repito, Fiona, y vemos la Fiona que hizo Camerón Díaz y la Fiona que hiciste tú, Dulce Guerrero, para español, ¿cuáles son las diferencias en esas dos propuestas? La diferencia consiste en la interpretación hacia como hablamos los latinos. Los tonos, las intenciones son los mismos, la situación es la misma, se encuentra con el que la rescata, se emociona, la emoción debe ser la misma, debe estar generada de la misma motivación, la emoción es la misma. Llevo 18 años en este castillo, encerrada, custodiada por un dragón, y por fin aparece el que debe rescatarme. Y según dicen los cuentos, me deberías dar un beso. Y como no sucede, empieza la historia con todas las irreverencias propias de Shrek. Entonces, aquí la otra parte interesante es también leer que la interpretación no es bajo la princesa delicada y ortodoxa. Es una princesa totalmente irreverente que sigue más o menos los patrones porque le dijeron que así era, pero ella ni siquiera es así. Y lo que le empieza a suceder la lleva a una historia muy distinta. Es una historia que te va mostrando el anticuento, y es una princesa que justamente es el ejemplo de eso, que patea y pelea y eructa y hace todas las cosas que una princesa no debería hacer. Sobre cómo hiciste esa otra parte, no te voy a preguntar en él. Afortunadamente, no la hice. ¿Ah, no? Porque no me salía. Y hay una ventaja. Esta es una parte interesante que además muchas personas se preguntarán. ¿Y cómo hacen cuando escupen un pescado? ¿O cómo suena cuando se tragan una olla entera de algo? ¿O cómo suena cuando parece que explotan los cachetes? Y esos son efectos que vienen en un canal de audio que nosotros denominamos como Emani, que es Music and Effects, y que es muy conocido. Ya se hace en el original, en la producción original, y se conserva para todos los idiomas. Comportarse con una princesa. Gracias. Es igual de puerca que tú. Oye, no eres lo que esperaba. Bueno, no deberías juzgar a las personas antes de conocerlas. ¿Cuál es la frase o la palabra más representativa de Fiona en español? A mí me gusta mucho cuando se dirige a Shrek y cuando le pide cosas que Shrek no tiene interés de hacer. Como, Shrek, ¿no debías matar al dragón y ser este un romántico momento? Y Shrek, no, yo venía a rescatarte. O, ¿de dónde está mi fiel salvador y su noble corcel? Y el burro, noble corcel. ¡Ja, ja, 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 ja! Soy un burro. Como que esas frases cuando se dirige a Shrek y a Shrek no le importa, se me hace como muy lindo, ¿no? Como, ¿no te gustaría unas patitas recorriendo la cama? Y Shrek, ¿no? Creo que esas frases de Fiona son como muy lindas, son como inocente y como juguetona con él. Pero también tiene una parte ruda que es como defenderse y no ser una princesa convencional porque no vivía en un castillo convencional. Tenía que vivir cuidada por un dragón, lo hace distinto. ¿No? A la vida dulce. Y, tal vez, también algunas huellitas en el piso. ¡Ja, ja! Cierto, a las ratas del pantano les encanta entrar. Ah, no. Yo decía huellitas más grandecitas que las de una rata. ¿De burro? No, Shrek. Ah, y si, en teoría... ¿Sí? ...fueran huellitas de ogro. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Estamos presentando Entrevista a Andrea por NTN24. NTN24 continúa con Entrevista a Andrea. Dulce, ya que estamos hablando de dibujos animados y como ustedes las actrices de doblaje prestan su voz para que nosotros los veamos hablando en diferentes idiomas, ¿qué tal si recordamos a Gloria cuando hablaba en español en Madagascar? Aquí está. Óyeme bien, buscaremos a las personas, nos registraremos y aclararemos todo este lío. ¡No puedes volver allá tú solo! Gloria es un hipopótamo que nació en el zoológico del Central Park. Es un personaje muy inteligente, si lo comparamos con los demás, un poco envidiosa, decían sus amigos allá en el zoológico, odia a los pingüinos, adora a Marty como si fuera su hermano. Dulce, ¿qué hay detrás de la voz de Gloria en Madagascar? Es un personaje muy divertido, muy lindo, de los que más me ha divertido hacer. Fiona también fue muy divertido. Gloria tiene esta parte entre maternal y alivianada, decimos los mexicanos, ¿no? Que es como, no pasa nada, todo está bien, ¿por qué discuten? Pero siempre, pero siempre sale esta parte maternal como de poner el orden, ¿no? Como el que vayan en las cajas discutiendo, Melman y Martin y, ¡Melman, Martin, no me hagan ir ahí porque voy a darles una tunda que no vean! Y los pone en orden, ¿no? Entonces, siempre hay un poco como el mantener al equipo en su lugar. Y es muy buena amiga y es como, como muy fácil tratar con Gloria. La vida es fácil para ellos, ¿no? Si hablamos de la principal característica de la voz de Gloria en español, ¿tú cuál dirías? ¿Cuál es? Yo creo que una de sus características es que es, que impone, que tiene mucho carácter, pero que es muy agradable. Entonces, como característica técnica, diríamos que está en un rango grave, con picos agudos fuertes y que es sonora, que es abierta. Esas serían como sus características técnicas, si yo las retomara para la voz. Somos rudos, correosos, adaptables y no nos vamos a rendir como un montón de Melmans. No, claro que no. Gloria. No me veas a mí, ¿ok? Fue el barco. ¡El barco! ¿El barco? ¡Volvieron por nosotros! ¡Rápido, hay que hacerle señales! La verdad es que, en sentido práctico, así grabando, grabando, no me toma mucho tiempo. Gloria me tomó como dos horas o tres. ¡Mermán, Martin! No me hagan más. Que no es nada. Es casi hacerla en tiempo real. Bueno, mi parte. Toda la película, todo el proyecto se lleva tres semanas. Pero mi participación no toma tantas horas porque, aunque está en toda la película, no todo el tiempo habla mucho. O sea, salen y a veces hacen un chiste y a veces solo dicen, ¡Melman! Y, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Pidamos ayuda! Y ya. Y hay una pausa y luego dice otra cosa y así. No son líneas tan complicadas. Y Fiona, por ejemplo, en la cuatro, yo creo que estuve más o menos unas tres o cuatro horas. No es tanto tiempo. Porque conozco el personaje, porque conozco el sistema, estoy acostumbrada a hacerlo. Pero para el director sí son jornadas muy largas. ¡Fiona! ¡Qué felicidad encontrarte! ¿De dónde salió ese sujeto? Hablemos ahora de otra película. Es Anastasia. En este caso, así como Cameron Díaz hizo a su Fiona en inglés, aquí Meg Ryan prestó su voz para la versión en inglés de Anastasia y Dulce Guerrero para la versión en español. De ese personaje, ¿qué recuerdas al momento de elaborarlo aquí en la cabina? Híjole, ese personaje, híjole, es un término muy mexicano, como de ¡ah, caray! ¿no? Es un personaje que me dejó una huella gigante. Anastasia, el personaje, es hermoso en la historia animada. Tiene canciones, tiene como un ritmo muy lindo, tiene, el dibujo es hermoso y los cambios del personaje, el crecimiento del personaje, es también un reto. Anastasia, era también un personaje rico.